Hola, soy el Dr. Ramiro Rodríguez, soy médico de Christus Mugersa y hoy vamos a hablar de colitis ulcerativa. ¿Qué es la colitis ulcerativa? La colitis ulcerativa es un padecimiento que provoca diarrea, dolor abdominal y evacuaciones con sangre. Esto es provocado por úlceras y llagas que se forman cuando células de las defensas infiltran la pielesita interna del intestino grueso. ¿Cuál es la causa de la colitis ulcerativa? No se conoce cuál es la causa de la colitis ulcerativa, pero se cree que es de carácter autoinmune. Estas células de las defensas que infiltran la pielesita interna del intestino están activadas y están causando inflamación. Es por esto que se conoce como una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas suelen ser diarrea de más de 10 evacuaciones por día, sangrado intestinal a través del recto, puede haber dolor y cólicos intensos y fuera del intestino podemos presentar fiebre, dolores articulares en caderas, en rodillas, inflamación de los ojos, como ojo rojo o doloroso y además pérdida de peso. ¿Cómo se diagnostica? Solemos apoyarnos de una colonoscopía. La colonoscopía es bajo sedación, medicamentos que nos ayudan a estar dormidos y tranquilos sin tener ningún síntoma. Pasamos una cámara en forma de tubo a través del recto para evidenciar esas úlceras y llaguitas que pudieran estar en la piel interna del intestino. A través de este instrumento podemos pasar accesorios que nos permiten tomar biopsias de la pielesita interna y valorarlas al microscopio. Esto nos da más información. Además, nos podemos apoyar en estudios de sangre o de heces. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento depende de la fase en la que estamos. Si es una fase activa de la enfermedad, necesitamos apoyarnos de cortisonas y esteroides, que son medicamentos que ayudan a bajar fuertemente la inflamación, pero que tienen sus efectos adversos. Por eso no podemos mantenerlos durante mucho tiempo. Por el contrario, en la fase de remisión o de mantenimiento, lo que hacemos es administrar, tomado o por medio de supositorios, medicamentos similares al ácido acetilsalicílico o medicamentos que ayudan a bajar fuertemente la inflamación mediante procesos biológicos específicos. A estos medicamentos especiales les llamamos medicamentos biológicos. ¿Necesito cambiar mi dieta? ¿No necesitas llevar una dieta especial? Buscamos que los pacientes con colitis ulcerativa lleven a cabo una dieta balanceada y saludable. Sin embargo, podemos identificar que, sobre todo cuando la enfermedad está activa, podemos desarrollar más síntomas cuando consumimos, por ejemplo, fibra, que a pesar de que es muy sana, sobre todo en las etapas de remisión, en los momentos de actividad buscamos disminuir el consumo de algunas frutas, verduras y granos que pudieran generar mucho gas, cólico y dolor. A pesar de que la enfermedad es de por vida, con un correcto tratamiento y adecuada remisión de la enfermedad, podemos vivir una calidad de vida prácticamente normal. Espero que esta información haya sido de utilidad. ¡Nos vemos! ¡Gracias!